¡Oba, Espíritu Santo! Espíritu de Dios mío, llena el vacío de mi soledad Quédame el miedo y la inseguridad, dame tu luz, tu fe de oscuridad Llegué el vacío de mi corazón, sacia mi ser tu infinito amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu de Dios mío, llena el fondo de mi interior Sana mi herida, quítame el dolor, dame tu vida en presencia de Dios Haz una nueva creación en mí, haz que mi vida solo hable de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Llame el fondo de Dios a tu vida Y ven y soplar, 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 soplar Me soplar, 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 soplar Espíritu, Espíritu, llena el vacío de mi soledad Quítame el miedo y la inseguridad, dame tu luz a un pez de oscuridad Llena el vacío de mi corazón, sacia mi ser con tu infinito amor Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu de Dios, mi Dios, llenas del fondo de mi interior Sana mi herida, quítame el dolor, dame tu vida, presencia de Dios Hace una nueva creación en mí, haz que mi vida sola aprendí Espíritu Santo, Espíritu Santo Llama a tu vida, mía, Él, tu vida Venha solta, 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 solta Venha solta, 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 solta Venha solta, solta, solta Venha solta, 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 solta Venha solta, solta, solta Venha solta, 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 solta,